Una mujer motociclista de aproximadamente 37 años de edad perdió la vida luego de ser arrollada por un tráiler en el libramiento norponiente a la altura de la instancia sobre el kilómetro 17 en dirección hacia Celaya. Fue poco antes de las 7 de la mañana cuando la mujer fue embestida por la pesada unidad la cual se retiró del lugar. A la zona acudieron los servicios de emergencias y de inmediato le brindaron los primeros auxilios ya que aún contaba con signos vitales. Lamentablemente al momento de intentar ser trasladada al hospital la mujer perdió la vida a bordo de la ambulancia. La zona se mantiene acordonada por parte de elementos de la Guardia Nacional quienes acudieron como primeros respondientes y únicamente se espera el arribo de los servicios periciales para las dirigencias correspondientes y el levantamiento del puerto.